El problema de las aguas negras es una situación que ocurre también en caceríos de regiones apartadas como esta, afectando la salud de sus pobladores. Los pobladores del principal cabildo del municipio de Solano, Caquetá, llevan años buscando nuevos aljibes para obtener agua potable, debido a que las aguas negras del casco urbano no cuentan con canalización y caen directamente a la zona de agua para consumo humano de esta comunidad indígena. Con nuestra comunidad está vertiendo las aguas negras al nacimiento de la quebrada Isuri, que es donde nosotros, toda la comunidad en general, estamos tomando, recogemos el agua para el uso diario de nosotros. Como consecuencia de un sistema de acueducto de alcantarillado en pésimas condiciones para el municipio, se ha venido produciendo una descarga de aguas lluvias y aguas negras en un predio de recarga hídrica en el cual tiene lugar el nacimiento del caño Isuri, del cual se sirve la comunidad ismuina para obtener el agua para el consumo humano. La situación generó la contaminación del agua potable que se consume en el cabildo indígena ismuina y desde ese momento se buscaron soluciones para no alterar los nacimientos de agua, pero el riesgo en la salud de los habitantes es preocupante. En ese sector, las aguas negras del municipio de Solano afectan directamente al cabildo indígena ismuina, quienes llevan casi cinco años buscando ayuda para concretar soluciones. Antes de que se termine el mes de noviembre del año 2021, debe tener una solución de agua potable para la comunidad. Asimismo, debe haber solucionado de forma definitiva el vertimiento de aguas negras y aguas lluvias en la cabecera del caño Isuri. Todo esto, el juzgado segundo civil del circuito ordenó que debe ser resuelto en favor de la comunidad antes de que se termine el mes de noviembre del año 2021. Que en lo posible adecúen el alcantarillado, porque es un alcantarillado ya obsoleto y ya cumplió su periodo de servicio. Con la respuesta de la tutela, los habitantes de este caserío esperan soluciones definitivas, porque con el paso de los meses se incrementa el daño a la salud de esta comunidad. La afectación de las aguas negras en este cabildo preocupa a sus habitantes, ya que la salud tanto de ellos como de sus animales está siendo afectada por el alto nivel de contaminación. Desde el municipio de Solano, en el departamento de Caquetá, informó Lorena Kumako, enlace 13.